Universidad del Cauca Televisión Universidad del Cauca presenta Su punto de encuentro con la problemática regional Un espacio de diálogo y reflexión Perspectivas Saludos, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este su programa Perspectivas Programa de opinión y actualidad que realiza la Universidad del Cauca en este momento Saludamos a nuestros televidentes de Zoom, Canal Universitario Nacional y nuestros canales locales Hoy comenzamos una serie de entrevistas sobre la gestión de las directivas universitarias en el año 2017 Y comenzamos con la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar Por eso hemos invitado al docente Deiva René Hurtado Jefe de esta dependencia, el ex profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación También licenciado en Educación Física de la Universidad del Valle Especialista en Ciencias del Deporte de la Universidad Federal del Sur de Río Grande en Brasil Mágister en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali Y doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales Profesor y Vicerrector Deiva René Hurtado, muy buenos días Buenos días para todos y para todas Realmente muy complacido estar aquí en este programa tan importante para la Universidad del Cauca Que nos permite llegar a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general Comencemos Vicerrector con los que usted considere los logros más importantes de la gestión que usted adelanta en el año 2017 Bueno yo creo que en el año 2017 se sucedieron cosas muy importantes Yo creo que en principio señalaría lo que fue el diseño del programa de permanencia de graduación El programa Permanecer Que fue una iniciativa que desarrollamos conjuntamente con la Vicerrectoría Académica A fin de atender los altos índices de deserción que tenemos en algunos programas Específicamente en la Universidad del Cauca Ese programa articula algunos de los apoyos que brinda la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar Al mismo tiempo permite no solamente el apoyo académico a los estudiantes Sino también el apoyo académico a los profesores Y brinda y amplía las posibilidades de apoyo psicosocial en la universidad para los estudiantes También me parece importante señalar de ese programa Que nos permite articulados con el CINCA Desarrollar una plataforma de información sobre el tema de deserción y de repitencia Que nos permite focalizar la atención de los estudiantes que se encuentran repitiendo por primera, segunda y tercera vez En estos temas, los logros que se han destacado Hay dos programas muy importantes, usted los ha mencionado brevemente Permanecer y Tramados Cuéntenos de qué se tratan esos programas y qué metas se han logrado en la vigencia del 2017 Bueno, el otro programa que también se diseñó El programa fue el programa de Tramados Que es el programa de prevención en consumo de sustancias psicoactivas Y otras adicciones Y decimos otras adicciones porque Las ludopatías también hoy por hoy Ocupan parte de la agenda de atención que tenemos que tener en cuenta A través de la división de gestión de la salud integral Pero concretamente el programa tiene tres estrategias de trabajo Digamos que el programa que tenía la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar Se llamaba La Oreja de Van Gogh Que era un programa de atención clínica a los estudiantes Pero vimos necesario ampliar esas estrategias A estrategias de apoyo psicosocial Que lo venimos haciendo a través del voluntariado En consumo de sustancias psicoactivas Y a través de la cátedra de drogas Y también utilizar una estrategia de trabajo comunitario Que nos permitiera la articulación Con otras instituciones públicas Que se ocupan del tema Como por ejemplo la Alcaldía de Popayán La Secretaría Departamental de Salud Y con otros actores institucionales Entre ellos los grupos de jóvenes que son consumidores Y que con los cuales también digamos Estamos buscando acercarnos Para lograr establecer unos pactos Con relación a este tema del consumo En este tema también se destaca La salud integral y la formación humana Como ejes del trabajo de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar ¿Cómo se ha trabajado en estos aspectos? Bueno, a través de la división de gestión de la salud integral Logramos un incremento del 43% en las atenciones Que a nivel asistencial y de promoción y prevención en salud Se dan en la división Igualmente la división de salud integral Atiende y hace todo el proceso de selección y adjudicación De los estudiantes que van a residencias Esos procesos también los depuramos A fin de cumplir al pie de la letra Los acuerdos de adjudicación Tenemos actualmente 144 cupos adjudicados En residencias masculinas y femeninas Y con la Vicerrectoría Administrativa Hicimos una inversión de 519 millones Al edificio de residencias masculinas Que se encontraba en un estado de deterioro Pues que era deplorable Nosotros creemos que ese servicio Ese apoyo se tiene que dar Digamos de una manera Que respete Y que sea digno De un servicio que se ofrece a nuestros estudiantes Igualmente A través del restaurante universitario Estuvimos por encima de las 4000 atenciones 300 almuerzos diarios Y en Santander Atendimos subsidiando el 100% De los almuerzos De 34 almuerzos diarios En la sede de Santander Por encima de las 3000 atenciones Yo creo que ese fue también Un trabajo muy importante Bueno Vicerrector de Cultura y Bienestar De Ibarren Hurtado Vamos con nuestro primer corte de comerciales Y ya regresamos con su programa Perspectivas Somos academia Somos región Somos paz Somos la Universidad del Cauca Llevamos 190 años trabajando Por el desarrollo científico Tecnológico Y cultural del país Hacia una universidad Concomitida Con la paz territorial Continuamos con nuestro programa Perspectivas En esta oportunidad Con Ibarren Hurtado Vicerrector de Cultura y Bienestar De la Universidad del Cauca Vicerrector El tema del deporte Es clave en la formación humana En la formación integral Y en lo cultural ¿Cómo se ha trabajado en estos aspectos? Destacando que la Universidad del Cauca Ha hecho muy buenos logros Se han conocido a nivel departamental Y nacional en esta materia Sí A nivel de la división de gestión Del deporte Y la recreación También logramos un incremento Del 15% Sobre lo que se tenía proyectado Para el 2017 A través de iniciativas Que implicaron Llevar los servicios De la vicerrectoría A las facultades Con propuestas como Bajadrez a tu facultad Con propuestas como Los torneos de primíparos Que fueron propuestas Digamos que se implementaron Para el segundo semestre Del 2017 Allí Digamos Señalar como Logros importantes La medallería Que se logró En las participaciones Que tuvieron Tanto profesores Como estudiantes En los juegos De Ascún Tanto los clasificatorios Como los zonales Y los nacionales Universitarios Con Una participación Que implicó Hacer un esfuerzo Administrativo Importante Porque Pues estos desplazamientos Tanto de técnicos Como entrenadores Y del equipo de apoyo De fisioterapeutas Es un Son muy costosos Pero que De todas maneras Digamos Dejan en alto Los colores A la universidad Con su participación Y portan Los colores De la universidad Con mucho orgullo Me parece que Tanto a nivel Zonal Como regional La medallería Fue importante Y estamos Haciendo Un esfuerzo Para que Dentro del plan De desarrollo En la parte De agenda De bienestar Se garantice recursos Para sostener Estos apoyos De igual manera Me parece Importante Destacar Que Tuvimos Más de 4 mil Personas Utilizando Participando En los Semilleros Cursos Y en los Equipos Representativos De la universidad Digamos Que Hay que mantener Ese equilibrio Entre Entre la Participación Y la Representación De tal De tal Manera Que Pues Se puedan Grantizar Esos servicios A nivel Cultural De la Gestión De la Edición De la Cultura Y el Patrimonio Señalar Que En la Articulación Que tuvimos Con la Alcaldía De Popayán En la Iniciativa De noche De museos Tuvimos Un incremento Del 56% De Ingresos A los Museos Que Administra La Vicerrectoría Ustedes saben Que la Vicerrectoría Administra Tres museos Que son El Museo Historia Natural La Casa Museo Mosquera Y el Panteón De los Próceres Estuvimos Por el Orden De los 56.000 Ingresos A los Tres Museos Y También Con una Participación Importante En los Semilleros De Artes Y En los Grupos Representativos De Expresiones Artísticas Que tiene La Vicerrectoría De Igual Forma Se Que garantizaron Los Apoyos Para Participar En los Zonales De Azcuncultura En los Nacionales De Azcuncultura E Incluso Tuvimos Una Participación En Danza Contemporánea En un Evento Del Orden Internacional El Trabajo Que se Viene Haciendo Por Parte De la División De Cultura Y Patrimonio Pues Nos Implica Y nos Reta Articularnos Con Otros Actores Institucionales Para garantizar Una Agenda Cultural Para La Ciudad Y Para La Región De Esa Manera Concurrimos El Año Pasado Con Otras Instituciones De Educación Superior Y Con La Alcaldía de Popayán A La Convocatoria Del Ministerio De Cultura Con Dos Iniciativas Que Fueron Favorecidas Por El Ministerio Como Son La Feria Libro de Popayán Ciudad Libro 2018 Y Con Una Propuesta De Teatro Y Performance Que Recrea El Libro De La Ciudad Del Imperio En Estos Aspectos Por Que Se Ha Insistido Tanto En El Tema Cultural Es Clave Para Incidir En Los Estudiantes Para Incidir En La Ciudad Es La Cultura Como Una Agenda Universitaria De Región Si Pues Lo Que Pasa Es Que Yo Llevo Varios Años Trabajando El Tema De Jóvenes Y Prácticas Culturales Juveniles En La Ciudad De Popayán Y Precisamente Un Reclamo Que Nos Hacen Los Jóvenes Es De La Necesidad De Construir Una Agenda Cultural Para Ellos Y Con Ellos Entonces Pues No Puede Ser La Universidad Cauca La Única Institución Que Le Proponga Agenda Cultural A La Ciudad Pero Si Tradicionalmente La Universidad Cauca Ha Sido Uno De Los Actores Más Importantes En Proponer Agenda Entonces Lo Que Estamos Buscando Es Articularnos Con Otras Instituciones De Educación Superior A Fin De Que Ese Imaginario De Popayán Ciudad Culta Se Corresponda Con Una Actividad Cultural No Solamente Amplia Sino También Visible Porque En Muchas Ocasiones Pues Lo Que Se Hace Por Parte De Las Instituciones No Se Conoce Ni En El Orden Académico Ni En El Orden Cultural Entonces Es Generar Una Red De Comunicación Para Hacer Que Esa Agenda Cultural Sea Visible Y Participativa Toda La Agenda Cultural La Universidad del Cauca Es Abierta Al Público Y Lo Que Queremos Es Que La Universidad Juegue Un Papel Protagónico Allí Lo Otro Es Que Tenemos Mucho Talento Ese También Fue Un Trabajo Importante Y Fue Lograr Articularnos Con La Facultad De Arte Para Desplegar Todo Ese Talento De Hacerlo Conocer En La Ciudad La Iniciativa De Universidad Al Parque Fue Muy Exitosa Y Mucha Gente Nos Decía Miren Nosotros Tan Cerca Que Estamos A La Facultad De Arte Y No Sabíamos Que Se Hace Ahí Y Estaban Sorprendidos Con El Talento Y La Capacidad Artística Que Tienen Nuestros Y Nuestras Estudiantes Y Nuestros Profesores Porque También Nuestros Profesores Y Profesoras Participaron Venimos Tratando De Que Ese Esfuerzo Institucional En La Formación De Maestros De Maestros En Artes Sea Un Esfuerzo Que Impacte A La Ciudad La Permé Y Al Mismo Tiempo Genere Ciudadanos Más Sensibles Al Arte Y Más Sensibles Socialmente Eso Le iba a Preguntar Vicerector En El Tema De Los Docentes También Se Ha Destacado La Formación Y La Difusión Del Talento De Los Docentes De La Universidad Por supuesto Hemos En El Año 2017 Destacado Algunos Artistas Muy Importantes Aprovechamos La Remasterización Del CD De Canto Apopayán Para Homenajear A Maestros Como El Doctor Illera Al Profesor Horacio Casas Que le han Hecho Un Aporte En Lo Artístico A La Ciudad Y Al País Con Obras No Solamente Que ellos Compusieron Sino Que Interpretaron Magistralmente Asimismo En Exposiciones Que se Han Hecho En Los Dos Museos La Casa Mosquera El Panteón De Los Fróceres De Profesores Egresados Nuestros También Y Es Como Digo Generar Una Dinámica Cultural En La Cual Uno Diga Bueno Mire Hoy Tengo Esta Posibilidad Mañana Tengo Al Mismo Tiempo Entender Que También Los jóvenes Le proponen Agenda Cultural A la Ciudad Y Brindar Esos Espacios Para que Ellos Esa Agenda Cultural Sea Posible Ser Divulgada Y Al Al Tiempo La Agente Pueda Participar En Ella De manera Activa Hemos Logrado Esa Incidencia Vicerector Cultural En Popayán Yo Creo Que Si Pues Estamos Impulsando Una Dinámica De Generación De Esos Espacios Y De Visibilidad De Esa Agenda De Tal Manera Que Nosotros Pues Además De ser Un Agente Activo En Esa Propuesta Podamos Ayudar A Que Esas Otras Instituciones Y Esas Otras Organizaciones Sigan Promoviendo Esas Iniciativas Que Ellos Tienen Y Que Vienen Proponiendo Muchas Gracias Vamos Con Nuestro Segundo Corte De Comerciales En su Programa Perspectivas Y Ya Regresamos Con El Vicerector De Cultura Y Bienestar De La Universidad Del Cauca El Profesor De Ibarren Hurtado Somos Academia Somos Paz Somos La Universidad Del Cauca Llevamos 190 Años Trabajando Por El Desarrollo Científico Tecnológico Y Cultural Del País Hacia Una Universidad Con Con La Paz Territorial Seguimos Dialogando Con El Vicerector De Cultura Y Bienestar De La Universidad Del Cauca El Profesor De Ibarren Hurtado Profesor Un Tema Clave Es El Plan De Desarrollo Que Se Esta Dependencia Hay Algunos Aspectos Como Agenda Cultural Bienestar Y Permanencia Graduación Universidad Verde ¿Cómo Se Va A Trabajar En Este Plan De Desarrollo Bueno Yo Quiero Señalar Inicialmente Que El Plan De Desarrollo Fue Un Logro También Del Trabajo Que Se Hizo En El Año 2017 Convocamos A Profesores Administrativos Y Estudiantes A Líderes Estudiantiles Para Que De Construyéramos Una Propuesta De Plan De Desarrollo Y Creo Que En Los Cinco Programas Que Tiene El Plan De Desarrollo De La Disarrectoría Quedan Plasmadas Muchas De Sus Necesidades Y De Sus Sueños Porque Un Plan De Desarrollo También Va De La Mano Con Los Sueños Y Con El Proyecto Universidad Que Tenemos Entonces Un Poco En La Línea De Lo Que Planteaba Sobre Lo Que Se Hizo En El 2017 Pues Tratamos De Que El Programa Uno De Los Primeros Programas Del Plan De Desarrollo Fuera El De Agenda Cultural En La Idea De Que Se Grantizaran Los Recursos Y Se Permitiera Alinear Todas Las Iniciativas En La Idea De Fortalecer Ese Espacio De Agenda Cultural El Otro Programa Que Nos Parece Importante Es El De Agenda De Bienestar El De Agenda De Bienestar Lo Que Busca Es Grantizar Esos Apoyos Y Servicios Que Se Ofrecen Por La División De Gestión Del Deporte Y La Recreación Por La División De Gestión De La Salud Integral Que Muchos De Ellos Son También De Apoyo Socioeconómico Y Que Van En La Línea Del Otro Programa Que Lo Elevamos A Programa Que Es En El Plan De Desarrollo Que El Programa Permanencia De Graduación ¿Por qué Nos Pareció Importante Que Permanencia De Graduación Quedara En El Plan De Desarrollo Porque Eso Implicaba También Grantizar Recursos Y Continuar Una Iniciativa Nosotros No queríamos Que Esa Iniciativa Fuese Una Iniciativa De Un Solo Año O De Un Semestre Sino Que Fuese Una Iniciativa Medular En Lo Que Pretendemos Hacer En Estos Cinco Años Del Periodo Rectoral Del Doctor José Luis Diago El Otro Programa Y Que Va En La Línea Del Plan De Desarrollo De Toda La Universidad Que Es Hacia La Construcción De La Paz Territorial Es El Y Poblaciones Diversas Y Quisimos Pues También Grantizar Recursos Que Estén Encaminados A Proteger La Paz Como Un Derecho Más Que Como Parte De Un Plan De Gobierno Es Como Un Derecho Nosotros Tenemos Que Creerle A La Paz Porque El Departamento Del Cauca Ha Sufrido Y Ha Padecido Lo Que Es La Guerra Entonces No Tiene Que Ver Con Los Acuerdos De Paz Sino Con Generar Espacios En Los Cuales Nos Empecemos A Reconciliar Como Sociedad Y A Reconocer El Trabajo De Los Otros Y A Reconocer Que Los Otros Son Distintos Que Tienen Otras Perspectivas Frente A La Realidad Que Tienen Otras Cosmovisiones Y Que Esas Cosmovisiones Y Perspectivas Son Tan Legítimas Como Las Nuestras En Ese Sentido El Programa De Permanencia Ustedes Presentaron Unas Cifras Muy Importantes De Lograr Que Estudiantes De La Universidad No Se Salieran Conservaran Sus Estudios Ahorita Que Metas Se Han Propuesto Van A Crecer En Que La Gente No Se Salga De La Universidad Si Yo Creo Que Hay Una Cosa Que No Había Planteado Anteriormente Es Que En Las Bienvenidas De Primíparos Convocamos A Los Padres De Familia Yo Creo Que Gran Parte De La Tarea Es Que Los Padres De Familia Se Sientan Comprometidos Con El Proceso Formativo De Los Estudiantes Es Que A Veces Nosotros Creemos Que Nosotros Formamos Al Estudiante Y Lo Acompañamos Hasta Que Termina Su Bachillerato Y Que Cuando Lleguen A La Universidad Pues Ya No Necesita Del Papá Y De La Mamá Y Resulta Que Ese Digamos Fue Un Gran Descubrimiento De Que Nuestros Chicos Y Nuestras Chicas En Muchas Ocasiones Desertan No Solamente Es Por Problemas Del Orden Académico O Económico Sino Por Problemas Del Orden Emocional Entonces Y Cuando Llegamos A La Vicerrectoría Nos Dimos Cuenta Que Teníamos La 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 Consulta Psicológica Y Psiquiátrica Disparada Entonces Por eso Era tan Importante Digamos Que Todos Nuestros Programas Tuviesen Ese Acompañamiento En El Orden De Lo Psicosocial Si Y En Los Estudios Que Se Han Hecho En La En La Los Estudios Que Se De Que Las Tazas De Deserción También Ovesen Asuntos Académicos Se Creía Que Eran Solo Asuntos Económicos Pero Fíjate Que También Ovesen Asuntos Académicos La Taza De Deserción De La Universidad del Cauca En General Es Baja Pero Tenemos Focalizados Problemas De Deserción En Algunas Facultades Problemas A los Que Tendremos Que Atender Con El Programa De Permanencia Graduación Y Que Obviamente Implica La Consolidación De Un Equipo Interdisciplinar Cierto No Solamente De Profesores Sino También De Psicólogos E Incluso En Muchos Casos Hasta Trabajadores Sociales Y En Ese Sentido Pues Es Tan Importante Que El Programa De Permanencia Y Graduación Se Articule Con La Edición De Salud Integral Vicerrector Muchísimas Gracias Bueno Muchas Gracias A ustedes Solo Para Terminar Decir Que Hay Un Programa Que Nos Quedó Y El Programa Universidad Verde Dentro Del Cual Hay Un Componente Muy Importante Que Es El De Universicleta Estamos En La Idea De Construir Unas Estaciones De Bicicletas Públicas Universitarias Que Se Constituyen En Una Alternativa De Apoyo Económico Para Los Estudiantes Y En Una Alternativa De Transporte Para La Ciudad Muchas Gracias Nos Veremos En Otra Oportunidad Para Analizar Temas Fundamentales Para El País Hasta Pronto